No mames No te pases de pendejo Loco No mames No mames cabrón Verga No mames cabrón Wow pero que miedo loco Que miedo porque te da miedo de que te pase algo a ti Y también al perrito que estaba ahí Bueno afortunadamente el perrito salió corriendo por los gritos Pero no mames loco Y descalzo Sí, sí, sí Está bien Ay no pises, no pises Wow Pero no mueve, no camines cabrón La chica fue por el perro A ver, yo también hubiera ido por el perrito, claro No porque me importa menos la persona Pero pues el perro no sabe que eso es vidrio y que eso corta El humano sí El humano se puede quedar quieto En lo que vas y dejas el perro en un lugar seguro Qué miedo, qué dolor No se puede Si se lastimó, claro ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué? 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 No entiendo por qué lleva todo el lateral así el pana Sí, tiene la camioneta Sí, tiene la camioneta, es una mierda ¿Le va a volver a dar? ¿Le da? No Estoy de vuelta para salvar el mundo Ha vuelto Deku El Deku, eh Venga Deku Me encanta Ve con todo Acaba ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Mató a Magichi! ¡Shadowun! Joder, el don de caerse de las sillas, tú Magichi, estás bien Oye, a mí nunca me pasó ese desmadre con la silla gamer Escuchame, ya que estamos ¿Te gusta Pokémon? Sí Mira, hoy fui a Puma Acá en Catar Y justamente le iba a mostrar a la gente Puma sacó una colección de Pokémon ¿Sí? Sí Y bueno, y voy a empezar a mostrar ¿Le está metiendo un ad? Pero Kun, ¿tú conoces algún Pokémon? A Pokémon solo ¿Le está metiendo un ad, no? No lo conozco A los otros no los conozco ¿Cómo? Sí, claro, pero Pokémon es el Pokémon más fuerte Ese no lo tendrás ¿Algún Pokémon? A Pokémon solo conozco A los otros no los conozco Sí, claro, pero Pokémon es el Pokémon ¿Cree que Pikachu es Pokémon? Más fuerte Ese no lo tendrás Bueno Me chupa la pija Pokémon, boludo O sea Yo sé que es amarillo Y hace Pika, Pika, Pikachu ¿Cree que Pikachu es Pokémon? Uy, ese así Sí, pero Sí, pero Es electricidad Diana, Diana Eh, el Pumplo Ya me Diana Ya pues hija Terrible, eh Y ahora tú, a ver No, perrito follador Perrito follador Te folla cuando quieras Pupi Perdón Perdón, Pupi Pupi, Pupi Pupi representándolo, señor Pupi, tranquilo, por favor Nadie en mi primo Está en prisión ¿Cuántos en el chat, mano? Pupi, la repete Si me suma Dombla ¿Por qué siempre se te cae algo, mi pana? Yo cada vez que veo un clip de este señor Acabo de llenar su setup de mierda Pero es ¡Cada maldita vez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué pasa? O sea, yo creo que la única decisión por la cual yo lo... Se cae Es que me fue apoyando Lo siento, lo siento Oye, el clip La verdad La verdad El clip es simplemente que se le mueve tantito el refri ¿Por qué? ¿Por qué? Para mini, ¿sabes? Chevini ¿Qué hace, loco? Lo siento, lo siento Prendí un petardo en su habitación, amigos Hay ideas que son malas Esto no es una de ellas Esto es una de las peores Comanche dice que no va al salvador en estas fiestas navideñas Comanche prende directo el 24 de diciembre a las once y media de la noche y hace esto ¿Cuál sería tu expresión? ¿Cuál sería tu cara? Mames, es una muy mala idea, loco y tan cerca de una PC Qué miedo ¿Pues claro? ¡Qué chida está esa camiseta, eh? No sé, a mí me da mucho miedo ¿Por qué los streamers y RL se topan con tanto NPC violento? ¿Por qué creen que sea? A lo mejor la gente ve que hay una cámara, que hay un teléfono Alguien que no para de hablar Y se pone a insultarle Es que no entiendo En Japón hay mucho NPC Pero eso me da miedo, amigos O sea, lo que aquí... Es un clip del que todo el mundo se puede reír Es que... Es que yo... Yo no estoy acostumbrado a estas mierdas Entonces, a mí en el momento en el que me llegue a pasar algo así Yo no voy a actuar de buena manera Yo no voy a reaccionar de risas Yo me voy a calentar y le voy a decir ¿Por qué me saca el dedo piece of shit? O sea, muy seguramente yo le insulte a esta señora ¿Sabes? Ah, está diciendo que la está grabando Claro, la señora no quería que la grabara Entonces ahora él le está grabando por pinche grosera Mira, uno se va bailando ¡Ay, qué bono! ¡Eh, osito Coca-Cola! Se tiene que estar cociendo, cabrón ¡Eh, qué le está pasando! ¡Hazle britán! ¿Qué cojones? ¡Qué cojones está viendo! ¡Qué épico! ¡Ay, no! ¡Qué épico! Amigo, le doy mil pesos Te lo juro Te lo juro ¡Qué guapo! ¡Qué épico! Mira, estos NPCs sí valen la pena Hacer un truco a un oso Tu sándwich se ve de la verga Y lo que está comiendo tu amigo también Buen frame, la verdad ¡Qué verga! Se acaba de comer la salchicha de un bocado Nadie, el Diego O sea, cuando digo el Diego No me refiero a el Diego Me refiero a cualquier Diego Es un meme, ¿ok? ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué coño, loco! Esto es Qatar, amigos Esto es Qatar Y recordemos que en Qatar El alcohol es ilegal No, esto es Argentina hoy 24 horas después de haber ganado el partido Este ya lo habíamos visto Este ya lo habíamos visto It's been 3R 2R 1 ¡Yá lo hab Glory social! It's been 2R 2R 3R 2R 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 3R 2R 2R 3R 3R 2R 3R 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 2R 2R 3R 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 9R 2R 3R 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 2R 1R 3R 3R 2R 3R 3R 2R 3R 2R 3R 3R 1R 4R 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 3R 2R 3R 2R 2R 3R 2R 2R 3R 2R 3R 4R 2R 4R 2R 2R 1R 1R 2R Indust ajén Greekar No sé por qué sabía Que se iba a incendiar algo Parece la típica habitación Que terminé incendiada en un clip de Twitch Es que te lo juro Todas se ven así un poco Qué miedo Fish IRL We'll join them It's deeper I like that better It's very waving Here's the seals Oh Dios Bye fish 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 Man What the fuck What the fuck I got you bro I got you bro I got you bro I've been to this long enough bro I got you I got you I got this I call this one the unclogger Esto es un bot Hago directos casi todos los días Próximo directo lunes 9pm Perú O sea aparte ponen bot de ASMR Es que son visionarios los cabrones Y alas O sea aparte ponen bot de restriction Me takes like the I'm going to break this I know it's about right I just know it's about running And level it's about así ¡Guau! ¡Coches que derrapan! ¡Coche de rapar! ¡Hombre contento! ¡Coche de rapa! ¡Yo feliz! ¡Let's fucking go! ¡Terranator! ¿O qué? ¿Eres una niñita? Me encanta este comercial. ¡Terranator es el más potente que haya existido! ¿O qué prefieres un coche para niñitas? ¡Terranator de fotorama! El remate es increíble. ¿O qué prefieres, gallina? ¡Un coche para niñitas, pinche putito! ¡Sácate la verga del culo! ¡Terranator! ¡Es de Mattel! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.